¿Alguna vez te han dejado en visto? ¿Sabías que puedes sacarle provecho si vas a Carl Jr.? Lo único que tienes que hacer es mostrar que te dejaron en visto y recibirás una malteada completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es comprar uno de sus combos. De igual manera, si vas vestido de la misma forma que tu pareja o amigo, puedes recibir una hamburguesa completamente gratis. Solo tienes que comprar uno de sus combos. Al comprarlo y mostrar que van vestidos de la misma forma, recibirán una fe y no se estar completamente gratis. Esta promoción es únicamente válida hasta el 15 de febrero en las sucursales de Zabaleta, Centro Histórico, Galería Cerdán, Triángulo Las Ánimas y Lomas de Angelópolis. Esto es Don Terpola y yo soy Eloy Rojas.